Lo prometido es deuda y esta vez estoy grabando las dos pantallas a la vez. Link, like, love, live. Ahora no se va a ver porque está a full brillo. Así que vamos a ver qué tal. Tengo 12.000 no sé cuántas... No sé cómo se llaman estas monedas. Todavía no lo aprendí, no lo quiero aprender, no lo voy a averiguar. Así que voy a abrir 10. Vamos a hacer de 10 en 10 en todos los gachas porque si no, se me termina muy rápido. Además que puedo hacer... En un video hago 6, en otro 12, en otro... Lo dije mal. En un video hago 2, en otro video hago 5, en otro hago 7 y así, como que muy regular. Y prefiero que sea todo al mismo tiempo. Todas las mismas veces en tu caso. A ver, acá no me queda nada porque tenía dos nada más. Así que welcome to Link Like Pack, que es... Mirá, soy fan nivel 30. No sabía que subía nivel. Ah, nos regalaron dos. No, dos ultra raros. A ver, es hasta mañana. Hoy es 30. Ustedes lo estarán viendo en la semana, espero. A ver. Ojo, eh. Voy a hacer 2 de acá y 3 de acá ya que termina los 2. Spring, Limit Collection, hasta el 31, sí. Los 2 terminan ahora mismo. Así que 2 acá y después 3 en el otro. Ok. Van a ser solo 5. Sí, es verdad que me dan para 6, pero vamos a limitarnos. Link Like, Love Like. 3 super raros. Bien. El primero. Grace Phrase. Perfecto. A ver, acá. Está cantando. Qué bueno. A ver. Ya lo tenía. No vale. Sigamos. Cisca. Cisca. Así se llama la moneda, mira. Qué interesante. Este es el segundo, después ya los otros 3 en el otro. Dame la bendición. 4 ultra raro. Eh, super raro. Bien. ¿Verdad? ¿Verdad? Esta es nueva. Esta es nueva. Bien. Al menos son nuevas. 3 seguidas. Hablé muy rápido. 3 son nuevas, no. 2 son nuevas. A ver. Yo tengo esto acá. Cami dijo que me iba a dar suerte con los ultra raros. Si no, acá no aparece un ultra raro. Con el super raro, dije. Si acá no aparece un ultra raro, lo tiro a la mierda. Porque dijo que me iba a dar suerte. Y no me dio suerte. A ver. Con los ultra raros. Vamos a ver. Va a nivel 35, mira. Cuando quieras, eh. Ah, wow. Ah, wow. Los estoy saltando a veces. En serio Entiendo que no haya muchas cartas Pero por favor Los estoy saltando No les estoy dejando hablar Eso está mal Es que quiero que salgan ultra raro Lo necesito No sé por qué Lo añoro Ya lo tenía Este es el último Ya abrí todo Y no me diste nada No me diste un ultra raro ¿No te da vergüenza? No les estoy dejando hablar Es normal porque no hay muchas cartas Y siempre me van a salir las mismas Esta tampoco la tenía Bien Viste al menos Mira Ya bajó tanto mis estandartes Que me alegro por uno Que sea nuevo Tengo 100 puntos de estos Y no sé Qué hacer con ellos Creo que si toco acá Ahí está Depe No solo No 300 mínimo me piden Bueno Voy a hacer 4 videos más Y ahí voy a juntar Los 300 que me piden Por Dios Nivel 36 Tengo 37 cartas actualmente A ver Bien Justo De mi personaje favorito Al menos hasta que decida bien Cual es mi personaje favorito Tengo más Que es lo interesante Acá tengo menos Sí No Estas dos Justo menos Así que bueno Vamos a tener que seguir jugando Con lo que me queda Y seguir avanzando Y seguir juntando Moneditas Que no sé cómo se llaman ¿Cómo se llaman estas cosas? Me supongo que tienen nombre Cisca Mickey Mouse Dios Santo O sea Qué mal No traje un ultra raro A este canal Me siento mal Me siento mal conmigo mismo Pero lo bueno es que Este gacha terminó No terminó Bueno sí Supongo que cuando vos lo estás viendo Ya terminó Este El 31 Oye Ya me dice hasta qué hora es Me manda al frente Va a haber nuevos gacha Va a haber nuevos videos Así que Esperemos Link, like, love, like Nos vemos en su cosecín Yo solo Cara ¿Por qué se cortaba el audio a la mitad? Sí, aumente mucho el nivel Sí, aumente mucho el nivel